Hola amigos como estan? En un nuevo video de Lucho Animals Los pajaritos Los celestiales Hola amigos como estan? En el video de hoy vamos a hablar de lo que varios me han estado pidiendo Acerca de Si los huevos estan copulados de la pareja Mi primera pareja de periquitos negros El machito y la hembra Como ustedes sabrán en el video hace dos días Yo le explique Cuando se había escapado La celestial Yo le explique que Yo había pasado el huevo De esta pareja de aca La habia pasado a las alas negras Y me habia dado cuenta que los 3 huevos Que ellos tenian estaban claros Estaban vacios Entonces yo le dije no hay que mencionarnos mucho Que lamentablemente estan vacios Bueno, asi que vamos a hacer un Huboscopio hoy día, porque yo estoy pensando Que si estan vacios, retirar los huevos Y separar la pareja por un tiempo Porque me han recomendado entonces que separe la pareja Si quiera por dos semanas y otra vez volvieron a juntarlos Pero como siempre primero colocando al macho Como yo les dije El macho es primerizo Entonces es normal Porque yo también he tenido así problemas con machos primerizos Que a veces no me copulaba Entonces como es primerizo me supongo que Debiose ese problema que no sabe todavía pisar o montar Así que vamos a comenzar Ahorita mi soñita Charo va a ser la que va a ayudar Si, acá con mi smartphone Y la que hay su linterna De repente no se daba mucho porque ya Este, ya salio el sol Como ustedes saben estamos esperando acá en Perú y estamos un sol horrible A calor amigos, me estoy muriendo Solo subies al cuarto piso Y Charo no sabe Ya le conté que se escapó esta hembrita Ya le comenté como Como le va agarrar y todo eso Así que comenzamos Primero que me tenemos que sacar los huevos Vamos a sacarle hembrita Un ratito Será perro Es que se encasa así Acá Ahí está Hola Diana porque tiene tres huevos Este, digamos que Los acabas de sacar porque algunos estaban vacíos Exacto Ajá Vamos a sacar un Espera, vamos a sacar el derecho No se queda acá A ver, a ver El primer huevito Este es el que estaba vacío Acerca, acerca Ve, está claro No hay nada Está brilloso Es que no hay nada Está blanco, está blanco, está blanco El segundo huevito que también está blanco Nunca había dos No, ese no está blanco No, ese no está blanco Ah, ese es que está fecundado, ¿no? Y acá tiene el primer fecundado Ese no es de acá de las alas verdes Este de acá, acá no es No, ese es este De acá de las alas negras, ¿no? Ajá, luego son las alas negras Y de la verde El blanco creo que es Y acá está el otro Se verá Disculpenme Acá está negro significa que Está rojo, está ranfía Está rojo, sí Está fecundado O sea, no hay luz, ¿no? Sí Disculparme, pero la La luz de este celular es muy baja No, no es muy potente O sea, prácticamente Es porque es bamba No es bamba, ya es un poco antiguo el celular ¿Qué es mi sobrina? ¿Qué es un...? Nadie me... Colaborenme Soy pobre Soy pobre Soy pobre Ya, bueno, como ustedes vieron, amigos Este hay De los cuatro huevos Hay dos fecundados Que son de esta pareja Por eso también estamos tranquilos Estamos, este... Feliz Porque entonces el mecho sí logró Su cometido El huevo de la pareja Ah, las verdes Del perlado Del perlado Lamentablemente Está vacío Voy a esperar un par de días Si no pasa nada No te dé que separar y retirar Bueno, este video Algo rápido, corto Que voy a mostrarles Este... Los huevos, se lo explicas Cómo hacer una ovoscopía Porque es la palabra ovoscopía Es fácil Solamente, pero es... Más recomendable Es no agarrar los huevos, ¿no? Es como una linternita Pero yo no tengo esa linternita Quiero darle ahorita Una panorámica De cómo están las parejas Bueno, esta pareja... No hay nada No hay nada Pero ya le ponen el nido Eh... Vamos a darle... Un mes más Un par de semanas más Si no, se van a la voladera Al jaulón Los colocar ahí Porque... Pasa que están con calor, miren Eh... La cama quema Y son las 10 de la mañana Recién creo que hace un calor horrible ya Bueno, esperemos que todo salga bien Esta pareja Como ya está rompiendo huevos y todo eso Creo que eso lo ha dado este... Para huevos y ya se lo manda esa otra pareja Porque para criarnos Porque para criarnos Trate su calor Mira Lo que voy a hacer es separarlos Simplemente voy a separarlos ya Voy a dejarlo Que voy a dejar todo vacío Voy a tratar de cocinar nuevas parejas Esperemos Esta pareja está bueno Estamos bien ahí Ya está dando su tiempo Su bola Yo tengo paciencia Y no... Y no me apresuro mucho Bueno, eso sería todo amigo Espero que les haya gustado el video Gracias Antes de culminar Quiero agradecer a todos ustedes Gracias por apoyarme con cada like Si no estás suscrito, suscríbete Que es completamente gratis No cuesta nada Comenten en uno de nuestros videos Ah, comenten Pueden hacer cualquier pregunta O si quieren que le haga un video De sus preguntas Yo lo realizo No tengo ningún problema Quiero mandar un fuerte saludo Un momento, un momento, un momento Papelito 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 Acá está Un saludo para David Céspedes De acá también un saludo a Lucho Animas y Charo Y hola, hola Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Gracias Y ahí a José Alberto Que manda saludos a su hijo Daniel O sea, su papá José Alberto Le manda saludos a Daniel ¿Él comentó? Ajá, un saludo Muchos saludos Un saludo a Daniel Acá de parte de Lucho Y acá de parte de Charo Muchas gracias Y de parte de los periquitos Así que de acá un gran abrazo crack Espero que ya te estaba comentando con tu papá Que tienes creo dos parejitas de comunes Te felicito Me ha estado mandando fotos por Instagram Son hermosas aves Tiene dos clásicos azules Y creo que una albina Y un clásico verde Como le dijo tu papá Todavía son pichones Así que trata de Todavía no juntarlos Tengo juntos los cuatro Agradecer una vez más a los miembros del canal A mis tres chicas subepoderosas A mi M, M y E No, es M, M y E Marisol, Marilu, Ebi Muchas gracias Yo pensé que era bellota No, es M, M y E El Tijar, algo así Muchas gracias a ustedes tres amigas Por el apoyo Hablando de ese tema Había conversado Ya un poco, ¿no? Con Ebi y con Marilu Y dice Y si es cierto Los que son miembros del canal Ellos solamente pagan una vez Y ahí automáticamente Todos los meses Solo YouTube se cobra O sea, sin permiso de ellos Entonces automáticamente se van pagando Ya sé por qué son tres meses Pero ella Ella es encantadísima Y dice Yo no tengo ni un problema de apoyarte Solamente Está bien Es que yo le pregunté Y me dijo No, es automáticamente se paga Yo tampoco ni sé que sigo pagando Pero no te preocupes Igual yo quiero apoyarte Así que no Yo no voy a hacer nada Que se sea pagado automático Así que muchas gracias Muchas gracias por el apoyo A ustedes dos chicas Muchas gracias También a Marisol Un besito Yo también Me imagino que Marisol también Estará así en modo automático pagando Pero no importa Les agradece Porque Marisol siempre comentaba Mis comentarios Aunque antes Marisol es verdad Antes conmigo por Instagram ¿Qué pasó? Ya estás perdida en Instagram Esperemos que muy pronto No estés perdida Bueno, ya les dejamos Creo que no debía mucho del tema Que someter a la La horoscopía de la alas negras Me está hablando Ah, quiero decir también Que ya tengo página de Facebook Ahí está en la descripción Sí, como varios me pidan Facebook, Facebook Edu Lucho Porque en Instagram no tenemos Ahí está mi Facebook Por favor, ya te quiero que son Tres seguidores ya Yo, mi sobrina Y una más Mis familiares Vayan a seguirme Y también quiero decirles que No se olviden de comentar Dale like Y suscribirse Hasta luego Y si no has suscrito Suscríbete Así que hasta luego Y los clientes se despiden En un nuevo video Que sale la otra semana ya Chao ¿Por qué estarán tirados? No sé por eso Chao, adiós Cuídense Y bendiciones Hasta luego